¿Qué es el paciente? Es una situación bastante complicada en realidad. Sus familiares dicen, no sé si es porque no saben de salud o no saben, tienen disinformación, que hubo tal vez mala práctica médica, que habían dos bebés y que lo harán mal. ¿Se ha dado otros casos como estos? Claro que sí. Inclusive para muestra, basta un botón. En la computadora si tú puedes ver, esto es un paciente que fue intervenido fuera de este país probablemente y que no todos sobreviven. Inclusive es un onfalocele pequeño el que se ve ahí. Es un defecto genético. O sea, los que nacieron aquí fueron más avanzados. Claro, mucho más avanzados. Podríamos llamarlo del cielo a la tierra ese cambio. Entonces el onfalocele es una anomalía congénita embrionaria que se forma cuando el bebé está en su formación. Es algo que el médico no puede valorar hasta que lo ve, lamentablemente. ¿Cuántas semanas tenía? Aproximadamente el embarazo de la paciente tenía 30 semanas. ¿Estos niños estaban así dentro del vientre? Sí, claro. Inclusive nosotros referimos porque el médico ginecólogo, dado que la paciente tenía un hematócrito muy bajo, o sea que tenía muy poca sangre, decidió valorar la posibilidad de operarla en MAO, de intervenirla en MAO. No fue como se dice, que nosotros le enviamos abierta a la paciente o rajada a la paciente, como dice un señor aquí. Nosotros en ningún momento le produjimos ningún procedimiento quirúrgico a ella aquí. Se recomendó enviar la MAO para su posterior cesárea. O sea, la cesárea se le hizo en MAO, no fue aquí. Sí, y sin embargo en MAO también el otro producto también salió deforme. Inclusive, yo no lo vi, pero me dicen que salió con un deterioro a nivel cerebral. O sea que, en definitiva, no nos equivocamos en ninguno de los dos procedimientos. Actuamos en la calidad de salvar la vida de la madre, que era la más importante. O sea, aquí no ha habido la inteligencia media, aquí no ha habido nada. Aquí ha habido algo que ocurre por obra de Dios. Que le ocurre uno en cien mil nacidos vivos. ¿Tú me entiendes? O sea, las estadísticas están ahí. Doctor, ¿estos bebés nacieron vivos? Sí, o sea, desde el punto de vista de si late su corazón, nacen con un corazón vivo, porque están atados al cordón umbilical de la madre. Ahora son órganos que están, ¿cómo te digo? Que de que tú cortas el cordón umbilical ellos se van a detener, porque no hay forma de sustentar la vida. Imagínate tú, tener toda esa masa de vísceras expuesta al medio ambiente, sin algo que la mantenga, que la resguarde, mejor dicho. No tiene sentido la vida, no hay.